¡Hola cariños! ¿Cómo están? Soy Vizara de Corea. ¿Ya cómo estás? Lo siento mucho que no podía regresar pronto. Estuve muy ocupada y tenía muchas cosas que tenía que terminar. Y muchas gracias a inspirarme. ¿Y cómo han estado? Ya termina con 2020 y empieza 2021. Yo siento que no pude hacer nada en 2020. Pero un año ya se acaba. ¿Ya qué piensas? Bueno, el tiempo vuela, ¿no? En 2021 quiero darte más interesantes videos. Pues he pensado mucho. Y sería bueno hablar más de Saturi o la cultura coreana que quieras ver. O la comida coreana. O lugares en los que puedes viajar en Corea. Bueno, si tienes algunas ideas o algunas cosas que quieras ver, por favor dime en los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por esperarme. Nos vemos pronto. Y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!